Yo se los dije, acaban de spoilear el tráiler porque ya se ha filtrado las primeras imágenes e incluso ya se ha filtrado todo el tráiler de Avatar 2. Antes de comenzar el video quiero comentarles que ya está disponible la función de unirse al canal y de haber muchos miembros podría crear pequeñas series para que lo puedan ver los miembros del canal. Y nada más, comencemos. Ahora que estamos en tiempos de spoilers, era más que evidente que se iban a filtrar las primeras imágenes de este tráiler. Hace poco se confirmaba que el tráiler de Avatar 2 sería lanzado el 16 de mayo de este año y que solo sería para las salas de cine, pero ya íbamos prediciendo de que en este tiempo de spoilers todo el público ya vería el tráiler sin necesidad de acudir a los cines. Pero lo que me llamó la atención fue que ya el tráiler se filtró mucho antes de que sea lanzado en cines. Es algo increíble que ha pasado aquí, pues no lo sabemos quién es el responsable de haber filtrado este tráiler. No lo sabemos ni lo sabremos, porque a nadie le importa quién lo haya filtrado. Más bien esta fue una poción para estar preparados para cuando salga el verdadero tráiler en alta calidad y a todo color. Así como lo oyen amigos, el tráiler ha sido filtrado y mis redes comenzaron a llenarse de Avatar 2 y algunos pidiéndome que hable de estas primeras imágenes y bueno, vamos a analizar y comentar lo poco que podemos ver en estas filtraciones. Y aquí tenemos cuatro fotogramas de este tráiler y son estos siguientes que verás a continuación. La primera es esta y es nada menos que Zully montado en su ikran adoptando una vestimenta completamente nativa, ya que lleva aquí viviendo gran parte de su vida, porque como recordemos le gustó el mundo de Pandora. Se enamoró no solo de su esposa, sino también se enamoró del planeta, de su gente, de sus animales, de toda la magia que tenía Pandora. Es por eso que traiciona a los humanos y decide quedarse a vivir aquí. Y como lo vemos, ya adoptó incluso toda la vestimenta, ya es un nativo, 100% nacionalizado. Y qué emoción ver nuevamente a este personaje después de mucho tiempo, ya sea en un tráiler filtrado. Igual causa la emoción que uno espera tener. En la siguiente imagen vemos nada menos que una enorme ballena del mundo de Pandora, obviamente. Y este debe ser un animal legendario como el Toruk. Y como vemos en la imagen, hay un personaje que logra tocar una aleta de este gigantesco animal. Y en la otra imagen del tráiler, vemos como este personaje es arrastrado por esta ballena. Y podría tratarse del mismo Zully. Solo que queda esperar diciembre para saber quién es el que está cerca de esta monstruosidad marina. Pero como les digo, yo creo que es Jake Zully el que está tocando a este animal legendario de las profundidades del océano. Y en la tercera imagen vemos nada menos que un grupo de nativos que posiblemente sean los nativos que viven en las costas del mar. Y sean los más expertos en el mundo marino de Pandora. Y podemos ver que están montados en un pez con el vínculo que siempre suelen hacer. Y no son personajes que conocemos porque este parece ser un líder de una tribu. Se desconoce a dónde estén yendo, podría ser a la guerra o a un encuentro con el clan de Zully. No lo sabemos amigos, pero este fotograma en especial me causa mucha intriga. Porque parece que estuvieran dirigiéndose o a la guerra o al encuentro con otro clan. Y por último tenemos esta imagen que dudo mucho que sea Neitiri. Podría tratarse de su hija o otro personaje importante de esta nueva entrega. Una princesa de algún otro clan. Y por su expresión parece que algo malo o trágico acaba de suceder. Y algo que también vi en este tráiler es la imagen de muchos nativos con antorchas en el mar. Como rezando o esperando a alguien. Y también vi en otro tráiler, no sé cuántos tráilers se hayan filtrado. Porque yo vi uno completo. Y no salía esta escena que algunos han estado comentando. Y que yo también pude ver pequeños pedazos del fotograma. Porque había un niño. Un niño. Y por lo que oí, se trataría de un humano hijo de Neitiri y Jake Zully. Puesto que Jake tiene genes humanos. Y este sería su hijo que adoptó estas características humanas. Y que puede respirar con normalidad el aire de Pandora. Porque no lleva ningún traje espacial como solían usar los humanos al pisar Pandora. Este personaje es el que más me llamó la atención. Porque parece ser que se dirige al monte de las montañas flotantes. A conseguir un Ikran. Como lo hizo su padre. Y bueno amigos. Ya vimos las filtraciones de este nuevo tráiler. Te dejaré en los comentarios para que tú también lo puedas ver antes que lo borren. Y bueno. Solo queda esperar para verlo en alta calidad. Cuando lo suelten oficialmente. Pero ya la emoción está sembrada en todos los fans. Que han esperado años para ver esta secuela. Y coméntame que te pareció este tráiler filtrado. Estaré leyendo y respondiendo sus comentarios amigos. Con ustedes estuvo Anthony J. Serna. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.